Canciones que me hacen recordar a mis pininos Cuando yo expuse mi talento y ustedes me brindaron ese apoyo tan bello Y desde entonces soy de Omedes Díaz Muchas gracias mi gente, de verdad No se entusiasmen, no se emocionen que lo que estoy diciendo es de verdad No es para que me elogien, no, no es eso Estoy diciendo para que lo sientan como lo siento yo Por ejemplo esta canción que dice así Por la verdad, tu Dios mismo, Virgen del Carmen, Virgen del Carmen Ahí se oye un canto en la madrugada Encendado en la lejanía Entre notas y un acordeón Versos que me parten el alma Han llegado hasta una ventana Expresando una gran pasión Y si eres de buen corazón Algo sientes en esta noche Por la causa que ya conoces Dime si no tengo razón De andarte solas de la noche Con el alma en un acordeón Un despide en el corazón Y todavía no me correspondes Ay, de gran, tenme con pasión O se acaba la vida de un hombre Ay, de gran, tenme con pasión O se acaba la vida de un hombre Ay, de gran, tenme con pasión Ay, de gran, tenme con pasión Aunque yo me coincide en mi partner Science Nueva kennen Música A tu pueblo voy a traer a mi compadre cerca Moroya Lo mismo a Máximo Movil Que ellos deben de comprender Que como un hombre se enamora Ay, el mundo no tiene fin Música Por favor me voy a pedir Que me le canten tres canciones A la que me hace morir Porque nosotros somos hombres Que el amor nos hace sufrir Porque somos muy querendones Somos de buenos corazones La verdad se puede decir Y si no te ha piado de mí Se acaba la vida de un hombre Música Y si no te ha piado de mí Se acaba la vida de un hombre Música 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 Dame vida Dame salud Pero de malo resuelvo yo Sin meterme con ninguno Música Ay, muchos me criticarán Pensarán que soy un perdido Música 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 Es una pasión Es una pasión Que a cualquiera le pasaría Y si tú me niegas tu amor ¿Qué será de la vida mía? Confundido me quedaría Deambulando en esta región Música Ay, negra, tenme con pasión Que se acaba Dios me desvía Música 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 Ay, que se acaba Dios me desvía Música Música Que se acaba Dios me desvía Ay, negra, tenme con pasión Música 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 Me preocupa toda hora Me preocupa toda hora Lo pienso de tarde en tarde Es que a mí me duele acabarme Porque queda mi gente sola Música Música Y es que a mí me duele acabarme Porque queda mi gente sola Música Música Y es que me atrevo a apostar Música Y es que me atrevo a apostar Y esto lo juro por Dios De que nadie les va a cantar Ay, como les canto yo Música Y es que a mí me duele acabarme Porque queda mi gente sola Música Música Y eso lo juro por Dios No hablo por no dejar Que hay muchos que cantan más Pero nunca como yo Música Sé que hay muchos que cantan más Pero nunca como yo Música Hoy me sirven de alegría Música Hoy me sirven de alegría Con palabras muy sencillas Y que viva Barranquilla Y toda la gente mía Música Música Gracias.